Desde mi mirada, los desafíos de enseñar arte en la escuela tienen que ver con, desde el lado docente, la actualización permanente, en cuanto sobre todo a la didáctica específica, centrar la mirada en el estudiante, por tanto eso nos ayuda a revisar siempre constantemente la metodología en cuanto a tener estrategias de enseñanza mucho más adecuadas a cada estudiante. Después el desafío que se nos van dando en el camino tiene que ver con los recursos materiales lo cual dispara otras ideas que tienen que ver con la resolución de situaciones problemáticas, el trabajo colaborativo. En relación a lo metodológico, lo importante desde las artes es utilizar diferentes formatos curriculares, el formato taller, por ejemplo, pero en cómo es lo que hay que trabajar. Y en cómo, doy un ejemplo, la escala mayor ha sido, es y será la misma, pero en cómo voy a dar esa escala mayor va a tener que ver con, desde mi mirada, lo que le signifique a una persona que va a aprender con algo que lo motive, que lo mueva un tipo de música que le guste. Entonces de esa manera, por ejemplo, en la escala mayor va a tener, desde mi mirada, un impacto más fuerte en su aprendizaje. Primeramente, y creo lo importante, es hacer un diagnóstico. Un diagnóstico. Tenemos todo el currículum para desarrollar, pero no siempre las personas son las mismas. Todos los años y todo el tiempo los estudiantes son diferentes. Entonces, primero es muy importante, desde mi mirada, tener un buen diagnóstico que demanda un tiempo, el vínculo es fundamental, en el caso de la música, que propongan muchas canciones, por ejemplo, entonces de ahí tomar, bueno, vamos a tomar X contenido. Por ejemplo, el tema del ritmo. Perfecto. Tomamos el ritmo, las figuras rítmicas, el desarrollo de patrones rítmicos, la estimulación de la creación de líneas rítmicas, de composiciones, después, musicales. En el caso de Miari, que es el lenguaje musical, promover, como todo lenguaje, que es una comunicación, la idea de que para poder entendernos, tenemos que tener algunas cosas en común, algunos recursos. Por ejemplo, el pentagrama. Tenemos que conocer los elementos que van a ir a ese pentagrama para poder encontrarnos, componer, expresarlos, e interpretar también obras de otros artistas desde un conocimiento más acabado, dentro del lenguaje. Me parece que el aporte de la música, entre otras cosas, va a lo que comúnmente se llama hoy el pensamiento crítico. Y para ser crítico, uno debe primero conocer. La crítica es primero un conocimiento, y desde ese conocimiento que uno tiene, poder aportar, en teoría, algo nuevo, algo diferente. Y, por ejemplo, cuando en nuestras clases analizamos letras de canciones, estamos viendo metáforas, ¿sí? Que significan algo. Y ese algo, lo que está haciendo es pensar y repensar letras de canciones, por ejemplo. Bueno, esta escuela tiene la particularidad de ser una de las pocas en Córdoba que tiene artes música, por ejemplo. Tenemos como orientaciones arte-música, artes visuales y también sociales. En arte-música tenemos espacios curriculares, un par de hoy, espacios de adopción institucional, como lenguajes artísticos integrados, arte, cultura y sociedad. Y yo me encargo de lenguaje musical de cuarto y quinto año, y también está producción musical. Esos cuatro espacios curriculares, por supuesto, que se dan cuarto, quinto y sexto año. Y trabajamos también de manera colaborativa entre docentes. Por ejemplo, durante este año hemos tenido la posibilidad de hacer seminarios y talleres con, por ejemplo, cuarto y quinto año arte, turno tarde, que es la orientación música. Les hemos dado, con otros dos profesores, por ejemplo, mantenimiento de los instrumentos musicales, el conocimiento de la guitarra eléctrica, conocimientos de las guitarras clásicas. Les hemos dado, hace un par de semanas atrás, un seminario sobre iluminación. En objetos, iluminación también, introducción a videoclips. Esta escuela tiene un proyecto institucional que se llama Jugarte, en el cual, en realidad, al ser institucional, toda la escuela está involucrada. Al estar toda la escuela involucrada, la idea es que se empiecen a tejer entre docentes, que a lo mejor son de diferentes turnos, o del mismo turno, pero no se conocen, y hacer todo multidisciplinario, interdisciplinario, en el cual se pasa una jornada estupenda, en el cual hay muchas muestras artísticas, teatro, danza, canciones, y por suerte los estudiantes acompañan esos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!